¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos y amigas? En estos momentos pues estoy aquí llegando a Walmart Vine a checar unas mascarillas A ver qué por... ya ven que se acerca Esto de Halloween y todo ese rollo Y pues ahorita a ver qué Desmadrecemos. Ahorita nos vemos ahí adentro Estamos sentados Tengo que dejar la mochila En estas madres que están aquí ¡Puncho madre! ¡Puncho madre! Según esto Si le tienen que poner 5 pesos Pero pues Ninguna tiene llave A ver La voy a poner arriba Bueno pues a lo que venimos A checar las máscaras A ver cuál Cuál está accesible A nuestro bolsillo ¿Cuál máscara me recomendaría a mí Para comprar? ¿Y cuáles son tus opciones? Es que traigo como unos 100... ¿Para qué la quieres? ¿Para ir ahí nada más a rabanarla con la raza? Sí, nada más así Para tapar la cara Mira ¿Cuál es tu presupuesto? Yo traigo unos 120 pesos Completo como dos ¿No? Sí, pero mejor una Que esté así Más padre Yo la otra vez Que vine Es que luego hace mucho calor ¿No? Está mucho calor con esas Ya con las máscaras cerradas Sí, Apple Este... Pero también es cierto que Te ves padre O sea, se ve padre Sí, sí Entonces No, o sea Se vería bien así Una como esta O algo así Y ya con un gorro o algo O una peluca No sé Eso es lo que se podría ver padre Una así Y una peluca Sí Pero nomás ahí Como esta Ándale No, con eso estaría todo a dar Sí Estar ahí con la raza Sí Bien amigos Pues como podemos ver Hay muchas máscaras De muchos tipos Y todo eso Están bien Chidas Todas 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 Están tan chidas Exactamente chidas Vamos a ver Qué hay de este lado ¿Ve qué onda? Mira güey Una pinche mano La verga La verga La verga Sí se ve bien tenebrosa Güey el chile Pinche mano Tachona Está esta madre también Porque pues es Sí ve para Para rascarse el culo Yo creo Va Para rascarse bien chidos Y pues seguimos viendo Aquí las cosas Hay cosas bien Chidas Y aquí hay Trajecillos De esos Del Del Honda Drácula La madre Están tan chidos Y pues la decisión Está en si comprarme Una máscara O un traje Pues ya con la Con la pura cara Tengo güey No mames Pues bien amigos Después de mucho tiempo De ver las máscaras Me he decidido Y pues creo que Compraré esta Está muy Barata 60 pesos Está chida Y pues no es Muy calurosa Así que digamos Y pues así que La voy a comprar Y pues ya que acabamos De ver las Las máscaras Ahora vamos a Hacer más desmadre Mira aquí hay un señor Vamos a preguntarle algo Corre 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 Oye señor disculpe No traerá 60 pesos Que me preste Para completar esta No Híjole Lo que traiga ahí 20 pesos Nada Ok gracias Me quise ahorrar 60 pesos Pero pues no pude Vamos a intentar A ver A ver que pedo Vamos a pedirles A decirles que nos Compren La máscara A ver que dice la gente Venga Venga Oiga disculpe No me compre esta máscara Está bien barata 60 pesos No No Gracias No mami Me dice No ahorita no Gracias Que pedo Oiga disculpe No me puedo hacer un favor Este No se la podría poner Tantito para ver Como se me vería a mi No O me puedo tomar una foto Si Si No 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 Venga no le han dicho Que usted se parece Mucho a Santa Claus Pero usted Si se Si se ha fijado Que se parece Mucho No Se puede reír al menos Como Santa Claus Se pudiera reír Como Santa Claus No pues no se Como se hizo Andale porfa Para que Para que Pues es que Pues usted es Santa No 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 soy Ah ok Pero pues no No soy Bueno Gracias Andale Para que Para que Dice que no Oiga disculpe Le asusté Lo hice por mi cara ¿Verdad? No Es que me hablaste por el pal Y me asusté Ah ok Oiga Me vería mejor Así Con mi cara normal Maquillado O con esto Con la máscara Y Con el maquillaje no O como O si A lo mejor también Pero la máscara También está bien Bueno Gracias Ya disculpe Si la asusté Le saqué un pedo Le saqué un pedo A la ñora Creo que si me escuchó Pero pues Ni pedo Ni pedo Oiga disculpe ¿No venden Máscaras De De Dora La exploradora? No se El área de máscaras Es lo que Es Nada más Lo que está ahí Si Es que La vez pasada vine Y había una máscara Así de De Dora Si pero es por temporada Lo que se va acabando Lo van rematando Y empezó a Halloween Y empezaron por ejemplo De Halloween Y Y cuál es la temporada De Dora Esa era la otra La de Me metieron muchas cosas De niños Pero esa ya Ah o sea El día del niño Ya se acabó Ah ok No pues Tú 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 Dora Vamos a ponerle Una piña La máscara Aquí están Estamos en las piñas Ahora hay que poner una máscara A ver cómo se ve Una piña Con máscara Wow Te ves tan hermosa Oiga ¿Se ve padre Mi piña con máscara? Sí ¿Sí? Ok Seguimos en Walmart A ver qué más Hacemos ahorita A ver qué más Se me ocurre Porque pues Casi no tengo ideas Ya van como unas 30 vueltas Que le doy aquí A Walmart Ya van 20 veces que veo Ese oso Ya me estoy mareando A la ver Estoy mareando Esto se va a descontrolar Se va a descontrolar Y de pedo Hago 24 horas Aquí en los colchones Ya ven Ya ven cómo está La Ya ven cómo está La situación En estos días Vamos a ver Si está mi mochila todavía Ojalá que siga Si aquí está Ahora procedemos a guardarla Guardar esta madre En la mochila Bien amigos Pues hemos salido ya De Walmart Ya compré la mascarilla La de La calavería esa Y pues Pues ya Voy para mi casa Ya que pues Ando incansado De dar tantas vueltas Ahí en Soriana Digo En Walmart Wey Que pende En Walmart Es Walmart 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 Es Walmart Es bien amigos Esperen el siguiente video Ya que se subirá Digo se grabará el domingo Este domingo 29 de octubre Que es el 24 horas en el panteón Que tanto hemos estado diciendo Día con día 24 horas en el panteón Pues ya que lo esperen No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que les llegue Una notificación Cada que subamos un nuevo video Una cosa que se me olvidaba Decirles Es que pues Mi compañero Ricardo Como ven Pues no Hoy no viene Ya que pues Él Está ocupado En su Chamba Ahí Saludos wey Pinche culo Nada no te cuida Además no te olvides De seguir Además no te olvides Además no te olvides De seguirnos En nuestra Puta madre Además no te olvides De seguirnos Ya 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 Y ahora si Concentrado Concentrado Además no te olvides De seguirnos A través de nuestra página De Facebook Que se llama Marduk Por ahí Por ahí estaremos Avisando Cuando sube Y te enterarás De noticias Y la madre Nada no te creas Digo no se crean Pero pues si Síganos No sean gachos Así que amigos Esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Ya saben Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye